¿Qué va, banda? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues nada, aquí, este, del video pasado que el ventilador y todo esto, no sé qué pasó, no sé qué le movieron o algo. Y el chiste es que ahorita estoy tratando de acomodar aquí porque no abre el cofre. Cofre tramado. Entonces, se me hizo que podíamos hacer un video ya que, la verdad, miren. Quité todas las parrillas de aquí. Traté de meter la mano, pero no, no hay nada. Todo esto está sellado, completamente sellado. Entonces, no hay manera de que entre la mano acá. Me metí aquí abajo. No hay manera de que la mano entre por acá o para poderlo abrir. Me metí por acá abajo y sí alcanzo a sentir algo, pero no alcanzo a ver bien. Entonces, ahorita vamos a traer una lámpara. Vamos a checarle, a ver qué. Vamos a checarle porque, pues, sí está muy trabado. O sea, de plano no se puede abrir. Necesito abrirlo, checar anticongelante, checar aceite. Entonces, voy a ver cómo le voy a hacer porque no, no hay manera. Miren, ya entramos aquí en lo que es el motor. Espero que ya alcancen a ver el gancho. Bueno, el chiste que por ahí está el gancho. No sé. No, no, se acaba la luz. Bueno. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que procede es quitar esta ya que esta mal puesta. Gracias. 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 Les voy a decir. Gracias. No vieron bien como lo que hace es entra un desarmador en esta parte de acá abajo e empujas nada más empujas y se abre. Es lo único. Nada bandita como pueden ver pues si me urge a abrirle porque al parecer ya no tengo anticongelante. Ya tiene muy poquito entonces hay que echarle. Gracias. 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 Pues listo banda. Parece que ya quedó. Vamos a probarlo. Que muy bien. Vamos a probarlo a ver si si es que ya quedó. Espero que les haya servido eh. Vamos a checarlo. Que jale. Que funcione. Que abra. Ya esta cerrado. Vamos a abrirlo. Esta banda. Como pueden ver. Ya quedó. Nada bandita. Espero que les haya servido el video. Que les haya ayudado de algo. Y pues ya saben. Suscríbanse. Déjenos un like. Comenten. Y pues nos vemos en otro video. Chao. Chao. Chao.